Bueno pues tenemos todo listo para dar inicio ya a este primer set de Sonino La Conga. Muy buenas noches, iniciamos hoy en este programa de antemano, esperando pasen a ustedes una noche súper especial. Todo listo ya. Vamos a inicio hoy, esta noche, Hacemos Arco. Todo listo ya. Bueno, mis amantes y caballeros, muy buenas noches, vamos a dar inicio ya hoy a este primer set de Sonino La Conga. Tenemos todo listo, tenemos todo preparado para dar inicio ya a este programa. Queremos dar las más soledades bienvenidas a White Colors y toda la banda dice Render Reclusorio. Queremos saludar al Club Sensomanía, que ya nos está acompañando en este programa para la RKS. Todo listo ya, hoy en este programa. Vamos a empezar a bailar jóvenes, vamos a inicio de esta forma. Queremos saludar, ahí niño por favor, queremos saludar a las más soledades bienvenidas en este programa, al famoso Changa de la Unidad del Rosario. Queremos saludar a mi compadre Juan Carlos de la Banda Púrpura, saludos a la Miguelón, allá en la Cuba. Queremos saludar a Manuel de los activos de la calle 9 y vamos a abrir con algo sabroso, hoy en este programa. Con sabor a Colombia. Oye, ¿cómo dice? Vamos a empezar a bailar sabroso. Allá. Sabor. Vamos a empezar a bailar con sabor a Colombia, ese tema que nos dice, se llama Icentula, delirio, de amor. Vamos a empezar a bailar. Mix Pedro Perea. La compra. Esa noche rumba caliente. Monte Carlo. Tango latino. Caña brava. Y naturalmente. Mix Pedro Perea. Vamos a empezar a bailar sabroso, delirio, de amor. Oye los amores. Oye cómo dice. Ajá. Llegó a la delincuencia del ciento noveno. El Gaby Echuqui. El Vigus Echeco. Antes fui consentido. Y ahora. Hoy esclavo a las. Solo por el pollo. Me dejaste perdido. Como el viento en las ramas. Condenado al castillo. Ahí va para el pollo y el monquiqui. Y robaste la cal. Todo el sábado de rumba caliente. Ajá. No quieres botar. Allá. Allá. Mix Pedro Perea. En delirio lloraba. Ajá. Te dejaste perdido. Échale el sabor. Yo lloraba y lloraba. Borracho 41. Ramos Millán. En delirio. Para el callejón del Real. Allá en San Marín. El famoso sexo. Siempre el rumba caliente. Y la conga de corazón. Venirando contigo. Amores. Oye como dice. Vamos a empezar a bailar sabroso. Todos los white colors. Toda la banda ratero de reclusorio. Allá. Para el club sexo manía. RKS. Chicos Arte. Que ha llegado el vomi. La lojita a la bella. Ajá. Sabrosos. ¿Cómo dice? Llegó sonido latino. Hermanos arillanos. Antes fui consentido. Dicen con las galas. Hoy esclavo a las malas. Me dejaste perdido. Como el viento en las ramas. Condenado el castigo. Me robaste la calma. Me robaste la calma. Ajá. Salud para mi compadre en hamburguesas. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Mi compadre en hamburguesas. Delirio lloraba. Me dejaste perdido. Llegó Omar. Yo lloraba. Allí en la unidad 390. Delirando contigo. En delirio lloraba. Me dejaste perdido. Ajá. Yo lloraba y lloraba. Delirando contigo. Échala a los tambores. Échala a los tambores. Allá. Dice hoy contigo. Mañana con César Juárez. Chico Sante. RKS. El hostiloso del hobby. Allá. ¿Cómo dice? Antes fui consentido. Ajá. Voy esclavos. Para Carlitos y el negro. Unidad de los años. Allá los balomares. Como el viento en las ramas. Condenado al castigo. Me robaste la calma. Ajá. Oye, ¿cómo dice? Allá. En delirio lloraba. Me dejaste perdido. Échale sabor. Yo lloraba y lloraba. Delirando contigo. En delirio lloraba. Cero para el ritmo calleguero. Me dejaste perdido. Oye, ¿cómo dice? El rosario. Yo lloraba y lloraba. Delirando contigo. Allá. Allá. Ay, ay. Vayan los amores. Vean cómo baila Esperanza la concha. Gozanla. Échale sabor. Allá. Vamos a empezar a bailar sabroso. Ese Charlie. Antes fui consencido, hoy esclavo a las malas Me dejaste perdido, como el viento en las ramas Tu castigo, me robaste la calma En delirio lloraba, me dejaste perdido Yo lloraba y lloraba, delirando contigo En delirio lloraba, me dejaste perdido Yo lloraba y lloraba, delirando contigo Ya se va la cumbia Palabando de San Miguel a Meñalco Palabando de San Miguel a Almolayán Chicos Artes, Niños Dalos, Vajitos Creces Mi Pedro Pérez, la cumbia Ahí quédate Ajá La 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 ¡Suscríbete al canal!